¿Qué es la cuestión de género? Nosotros ya desde las causas y los casos que pudimos intervenir hemos ensayado en este tratamiento interdisciplinario porque consideramos que la cuestión de género atraviesa todas las áreas de la sociedad, del Estado y que especialmente algunas áreas requieren una formación y una capacitación especial en esto porque es a la que recurren las mujeres cuando están en problemas como es la justicia y la policía o a aquellas en las que caen las mujeres también muchas veces como es la justicia penal. Es común decir la justicia, por justicia entendemos equidad, ética y honradez. ¿No sería más correcto hablar de poder judicial? Sí, la verdad que sí, discursivamente hace mucho, es la costumbre, pero sí, es el poder judicial, es uno de los poderes más fuertes del Estado porque es el que tiene menor visibilidad, menor control, sobre todo en nuestra provincia podríamos decir hasta el más impune en sus decisiones, sobre todo en las que tengan que ver desde nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido fuertes experiencias en cuestiones de género en el caso de María Obando, Victoria Aguirre, Lucía, Maidana, es otro de los casos que están impunes. En estos casos nos costó mucho llegar al poder judicial y que el poder judicial diera una respuesta desde la perspectiva de género, que además hoy no es una intención, sino es una obligación que tiene y que se les impone las leyes y los tratados internacionales a los que hemos suscripto como país y también como provincia. En el caso de Lucía Maidana hay versiones, no se pudo confirmar, pero versiones que circulan sobre todo entre sus compañeras de la carrera de Humanidades, que habría un detenido que sería uno de los sospechosos más firmes. ¿Usted tiene esa versión? Hubo en su momento, se detuvo a un chico que fue en corriente, me parece que debe ser ese el caso, pero según lo que hemos podido averiguar, porque hubo una fuerte expectativa a partir de esa detención, no coincidían las muestras de ADN, así que fue también descartado. Él sigue siendo un desconocido, si bien se sabe ciertamente que se tienen las muestras del ADN, no se sabe la identidad y se sabe también que cometió otros delitos de abuso sexual en la provincia, en la ciudad. Estamos hablando de, y ahí también solemos confundirnos y en las publicaciones solemos mezclar las cosas, abuso, acoso y violación. Son tres cosas diferentes y a veces hablamos de violación y después en el tercer párrafo decimos la víctima que fue abusada por fulano. O sea, no es lo mismo una violación que un abuso. La violación es una violación. Claro, la violación tiene otras implicancias. Una palabra que la reemplace. Lo que pasa es que a veces tenemos los términos del código penal, no se representan bien en el discurso público. Pero en general, cuando hablamos de abuso, en términos generales, abuso sexual, se incluye cuando hablamos discursivamente y desde un lenguaje de género, a todo tipo de avances sobre la integridad sexual. Esto implica que cuando uno dice abuso sexual gravemente ultrajante, estamos hablando de violación también. Se utiliza esa palabra como un general porque siempre hay abuso. Lo que pasa es que dentro de las formas de abuso a veces hay violación, a veces hay acoso sexual, a veces hay simplemente tocamientos, a veces hay otro tipo de acciones que atentan contra la integridad sexual. Pero cuando nosotros en términos de lenguaje de género hablamos de alguna falta o algún agravio a la sexualidad, siempre es un abuso. O sea, ahora, si vamos al plano penal, tenemos otras figuras, porque de ahí dependen las sanciones penales que se tengan. Una violación, lo que eso implica, que también fue evolucionando con el tiempo. Antes, para que calificara como violación, debía haber penetración y la penetración siempre era, digamos, la clásica, no se consideraba, por ejemplo, el sexo oral o alguna otra forma de penetración. Bueno, hoy sí, y eso es una construcción jurisprudencial que después se refleja en la ley, implica cualquier tipo de acceso carnal. Eso es un avance en lo que es la cuestión penal. En el lenguaje de género, el abuso tiene todas esas implicancias. Uno puede sentirse abusado desde cualquiera de esos lugares. ¿No es un contrasentido la figura jurídica del abuso deshonesto? Porque por eso tendría que haber un abuso honesto. Cosa que no creo que haya. Y insisto de vuelta, hay un lenguaje también en lo que son los códigos y en las leyes que no se van modernizando ni se van ayornando. El abuso es abuso. Ahora, cuando se dice deshonesto, se quiso decir capaz en su momento para dar una característica del abusador. Decía el abuso deshonesto, una persona que tendría que tener algún tipo de conducta esperada sobre la víctima y abusa de esa condición para obtener un resultado deshonesto. Pero en términos reales sigue siendo abuso. Se agravan cuando el abusador tiene determinadas características, algún tipo de poder sobre la víctima, alguna relación de familiaridad, si convive con la madre, si es pariente. Pero bueno, son palabras en realidad. No, ya sé, pero que a veces confunden, ¿no es cierto? Lo que sí, creo que sí es un avance haber logrado que se denomine al asesinato de una mujer, femicidio. El femicidio... Cuando antes lo denominábamos, sobre todo periodísticamente, crimen pasional. Sí, tal cual, el famoso crimen pasional. El femicidio, por ejemplo, la palabra es una palabra que fue impuesta por los movimientos feministas y de lucha de las mujeres en general. Son palabras que tienen un fuerte contenido simbólico. Ahora, en nuestro Código Penal no aparece la palabra femicidio. Pero... El agravante... ¿No existe como carátula de una causa? Es un homicidio agravado. Es un homicidio agravado. Y nuestro Código Penal habla del agravamiento que tiene que ver con la cuestión de género. O sea, el crimen que se realiza por la condición de género de la víctima, ¿no? Que es el mismo agravante si se lo hace por la cuestión vinculada a la raza, al credo, a la orientación sexual y demás. Es un agravante más. Pero la palabra no aparece. Es una construcción también que tiene además un fuerte contenido simbólico y que también es necesario a veces explicarlo. Porque sobre todo nosotros en los casos que hemos tenido de femicidio, no fue fácil imponer... Bueno, en los medios se impuso. En los medios sí, pero no en el sistema, en los expedientes. Por ejemplo, en el caso de Lucía Maidana, es homicidio calificado por la alevosía y demás. Pero como no tenemos siquiera un sospechoso hoy fuerte... No se sabe, ya había un vínculo. Y ojo con el vínculo, porque no necesariamente tiene que haber un vínculo sentimental, que es lo que nos decían en el juzgado. No sigan diciendo que esto es un femicidio porque entonces es como decir que la mató el novio. Cuando en realidad no tiene que ver con eso. Es mucho más complejo. Porque lo que estamos analizando cuando hablamos de femicidio es que el victimario mata a esa mujer por su condición de ser mujer porque para él el hecho de ser mujer la hace menos valiosa, menos respetable o la odia por ese hecho o por ese hecho cree tener el derecho de matarla o descartarla. Entonces es una condición que tiene más que ver con el victimario. Y que en estos casos cuando no hay vínculos, o sea, no es el novio, porque cuando es el novio y la expareja es más fácil decir bueno, acá esto es claramente un femicidio, es la consecuencia de una seguidilla de actos de violencia y el extremo es el femicidio. Pero en otros casos es más complejo. Entonces ahí es importante, por ejemplo, las pericias que se hacen sobre el victimario. Nosotros en el caso de Lucía Maidana, las pericias sobre el primer sospechoso daban que tenía una condición fuertemente misógina. Entonces probablemente si hubiera coincidido el ADN hubiera sido fácil agravar su condena por esa condición porque podíamos prever que por sus características personales o de personalidad era un sujeto que tenía un gran desprecio sobre las mujeres. Pero como no fue el caso, o sea, él no es, según el ADN, el matador, todavía no sabemos quién es, tendríamos que analizarlo en su momento. Por las características del crimen, por la ferocidad, claramente estamos hablando de un femicida. Pero bueno, en términos procesales, estas son las otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Tenemos un caso reciente que es el femicidio de Antonella, donde hay un victimario, confeso prácticamente, porque él admitió que estuvo ahí y que fue él, que en declaraciones que él hace a un periodista se victimiza. O sea, es como que un exceso en la legítima defensa, serían los términos jurídicos. Ahí también hay que ver si está estudiando si había un vínculo previo o no. Y ahí en realidad es interesante, más allá del vínculo previo, porque insistimos, no podemos reducir al femicidio a la cuestión de que la víctima tuviera un vínculo sentimental o amatorio o en lo que sea con el sujeto. Pero en este caso en particular, y por lo menos desde la lectura que se hace de la declaración, que yo no sé si es a un periodista o es la declaración indagatoria la que se... Es medio que coincidente, no sé si la sacaron del expediente o hablaron con él, pero dice prácticamente lo mismo. Lo que sí se puede ver ahí es que, más allá de querer victimizarse, es una estrategia legal. Sus palabras son palabras que están estratégicamente dichas, probablemente está asesorado para eso, para justamente quitar el agravante. Porque él lo que está queriendo es despegarse de la intencionalidad para poder obtener, a lo mejor alguna pena menos grave. Decir que esto fue un homicidio para cubrir otro delito, o lo que podría ser un homicidio crimineis causa, es como se dice, o un exceso, no en la legítima defensa, porque no se estaba defendiendo, pero sí que fue accidental, que hubo una preterintensión, que hubo a lo mejor un acto de violencia, pero que no hubo intención de matarla. Apunta más para ese lado, y creo que en eso debe haber algún asesoramiento para ir instalando su versión, porque sabemos también que es fuerte la presión social cuando hay crímenes de este tipo, y muchas veces las estrategias legales es ensuciar a la víctima, porque de hecho es eso lo que están también logrando, o poner en duda su honorabilidad, su integridad, etc. Y por el otro lado despegarse de este agravante, que sería la cuestión de género, o la violencia, o el vínculo. Usted habrá visto, porque circuló en las redes sociales, el video de las personas que lo filmaron cuando salía de la habitación, el lenguaje corporal, ¿le dice algo? Y yo en realidad estoy bastante ajena a ese análisis, por lo menos desde mi conocimiento no tengo herramientas para analizar esas cuestiones. Sí desde el objetivo uno puede ver que él estuvo intentando evadirse de ese lugar sin despertar sospechas, con bastante torpeza también, porque en la medida que entraran él estaba descubierto, no iba a ser difícil descubrir que fue él el que estuvo con ella y el que la mató. Pero bueno, yo no me atrevo a analizar las características de alguien ni juzgarla desde sus gestos, porque no tengo herramientas para hacerlo.